Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito campaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como fin no había que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en género Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Te hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Cuando primavera te corta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Especialmente Jun от de marchitar Fin Buscando en concret Buscando en hombres Buscando en hombres Tu tags Buscando en hombres CC por Antarctica Films Argentina